Todo comenzó en un mes de enero, amoríos de verano me decían Cuando por las noches bajábamos a los fuegos, mi fatal y mi amor no recibía Me creé un amor sincero, el aménico que no me dañaría Pero en el invierno me dijo la verdad, que todo llega a un fin y que no quiere verme más La vida y amor es el tiempo, la vida y amor es el pasaje Y la vida y amor es el tiempo, la vida y amor es el tiempo, la vida y amor es el tiempo Y la vida y amor es el tiempo, la vida y amor es el tiempo Ha pasado el tiempo y ya tengo un nuevo amor Pero juego los clásicos Y mi cocoro te recuerda con dolor ¡Muy ha pasado el tiempo, la vida y amor es el tiempo, la vida y amor es el tiempo Y me diré la verdad que todo llegó a ser Y que no quiere verme más En la vida hay amor que se quita En la vida hay amor que se quita En la vida hay amor que se quita Por ese amor que no me dañaría Y como un tonto yo reí en tus venidas En la vida hay amor que se quita En la vida hay amor que se quita Por eso me marcaste tu vida Y en tu tiempo nos dan a mi herida 9, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bien, de Tomás! ¡Gracias!